¡Hola a todos! Y bienvenidos de nuevo a Kimigashine. Bueno, en la parte anterior, estuvimos en primer lugar haciendo una atraccioncita junto con Sho, y después nos tocaron las negociaciones donde, aparte de ver lo terriblemente mal que acabó toda la escena con Alice y Reiko, también podemos hablar un poquito con Kanasho y con Nao, que nos ha encendido un poco las alarmas diciendo que Reiko está actuando extraño. Y nos habíamos quedado justo después de que junto con Keiji y Kyutaro pudimos investigar el portátil de Kai y descubrimos que él en realidad iba en plan infiltrado en los secuestradores, pero le descubrieron. Y probablemente por eso acabó participando en el juego. Así que venga, vamos a continuar. Me parece, si no recuerdo mal, que tenemos que hablar con Kan ahora. Sí, ahí estaba. Bueno, antes quiero ver si Nao y Gin me dicen algo. Gin, ¿quieres un poco de té? Quiero un refresco, miau. No tengo ninguno. ¿Café está bien? ¿Por qué no estaría? ¿Café para un niño, Nao? No lo vuelvas hiperactivo. Sara. Kana, ¿no estás con So? Parece que no se siente muy bien, así que está durmiendo. Y al parecer, Alice lo está vigilando. ¿Alice? Sí, también tiene un lado amable. ¿De verdad es amabilidad? Eh, no puedes confiar tan fácilmente. Eso es bueno. No vamos a decir la primera opción después de que el pobre Alice se viera súper horrible tras toda la situación de... de Reco. Eso es bueno. Eso es bueno. Vigilarlo debe ser cansado. Sí, estoy un poco cansada. ¿Y bien? ¿Deberíamos descansar juntas? Me gustaría, pero... Sara, encontré algo curioso mientras exploraba. Estaba cerca del corredor en ruinas. No puede ser ese cuarto que encontramos. ¿O sí? Sara, me gustaría que vinieras conmigo. ¿Qué debería hacer? Vamos juntas, confirmar sobre la laptop, sugerir a alguien más... Eh, hombre, lo del portátil mejor no decir nada. O sea, ya nos dijeron que GQ-Taro que por ahora lo mantuviéramos en secreto. Eh, vamos juntas. Entiendo. Vamos juntas, Kana. Muchas gracias. Vale, pues tenemos que ir al corredor en ruinas, ¿no? Bien, hemos llegado al corredor en ruinas. Por aquí. Es un pasadizo en la parte de atrás. Es un pasadizo diferente al del cuarto de escombros. Sí que está oscuro. ¿Quién hubiera imaginado que esto estaba aquí? Si vas hasta el final, es incluso más oscuro. Parece fácil que tropiece. No me sueltes, Kana. Claro, herma... Ay, pobrecita. Ah, perdón. Quise decir Sara. Nah, está bien. Si ya GQ me considera su hermana, al final Sara va a ser la hermana mayor de todos. Ay, pobrecita. Estar contigo así... La verdad me hace sentir que estoy con mi hermana. No supe qué decir a eso. En lugar de palabras, sostuve la mano de Kana mientras caminábamos en la oscuridad. Aquí es. Hay una puerta justo aquí. Está completamente oscuro. ¿Viste que había dentro? No, Kana y So... Ninguno tuvo el coraje para abrirla. O sea que So también sabe de este lugar. Oh. Yo iré primero. Si no es peligroso, me puedes seguir. A ver... Hay algo ahí debajo. Eh, ¿qué es este cuarto? Qué extraño. Siento como si hubiera estado aquí antes. Haber estado aquí antes... El único sitio que se me puede ocurrir es el primer juicio. Kana, está bien. Puedes entrar. Al decir eso, volteé. Sí, es el lugar del primer juicio. ¿Qué? Espera. Este es... El cuarto del primer juicio. Recuerdos terribles llegaron a mi mente. La primera trampa mortal que enfrenté en este lugar. Si no lo hubiera pensado bien en ese momento, estaría muerta. Pero me pregunto por qué... Algo... Se siente diferente aquí. Voy a entrar. Oh no, como el primer juicio fuera igual en el caso de Kana, que creo recordar que sí, este sitio le va a traer muy malos recuerdos. Kana. ¡Pobrecita, no le tenía que haber dicho de entrar! Lo siento, Kana, me di cuenta tarde. Este es... Este es... El cuarto... En el que mi hermana... Por mi culpa... Cálmate, Kana. Sostuve a Kana con firmeza. Sostuve sus hombros temblorosos con fuerza. ¡Ay, pobrecita, tío, reviviéndole el trauma! Perdón por ponerme así. Estoy bien ahora. Ah, vale, creía que alguien había entrado. Ha sido Sara quien ha abierto la puerta. Kana, dejaré la puerta abierta. Espérame afuera del cuarto. Está bien. Ay, pobrecita, lo siento, Kana. Este era el cuarto de Kana y su hermana, en donde pasaron el mismo juicio. No puedo hacer que Kana lo revise. Vale, lo que más me está llamando la atención es lo de abajo, pero antes voy a mirar un poco si hay algo más. No parece, vale, solo me deja mirar esto. Hay algo en el piso. Es un teléfono. Si Kana y yo tuvimos el mismo juicio, probablemente este fue el teléfono usado para reproducir las instrucciones de voz. ¿Acaso los secuestradores olvidaron llevárselo? Ya que está aquí, la hermana de Kana debió tenerlo. Lo que significa que... Quizás... haya dejado un mensaje. Un mensaje que dejó justo antes de morir. Tengo un mal presentimiento. No quiero tocarlo. Tengo miedo. Pero... si es alguna pista... Vamos allá a revisar el teléfono. Por favor, espero estar equivocada. Recogí el teléfono. No tenía contraseña. Se desbloqueó fácilmente. Al momento de abrirlo. Oh, no. Quedé tan blanca como un fantasma. Me abandonaste, horrible hermana. Te odio. Muérete. Solo muere, Kana. Asesina. Te maldeciré hasta... Desde el infierno. Oh, Dios mío. Bueno, sí. Esto es lo que acabamos de leer. Esto no puede ser. Es... Demasiado. ¿La hermana de Kana murió... ¿Odiándola? A ver, que lo mismo no lo ha escrito ella. Yo me creería perfectamente a estar viniendo aquí a tocar los cojones. No puedo. No puedo decírselo a Kana. ¡Sara! ¿Estás bien? Kana está detrás de mí. ¿Qué pasa? Sonó a que gritaste algo. Tres pasos más. Esto no es bueno. Si veo el teléfono... ¿Cambiar el mensaje? Mis manos están temblando mucho como para escribir. ¿Sara? ¿Me escuchas? Dos pasos más. Tranquilízate. Escondré el teléfono. Es que si dice que le tiemblan las manos... ¡Kana! ¡Alguien viene! ¿Qué? Deslizé el teléfono de mis manos hacia debajo de la cama. ¿Hay alguien ahí? De alguna manera pude esconderlo sin que Kana se dé cuenta. Oh, que sí que había alguien. Sí. Perdón, ¿te sorprendí? ¿Quién es? Así era So. ¡Ey! ¿Dónde está Alice? No te estaba vigilando. Vine a buscarte, Kana. ¿So? Así ahí está Alice. Ese es un pasillo bastante oscuro. Alice también. ¡Kana Kisuchi! ¡Alégrate! ¿Qué tal si intercambiamos tokens los tres? ¿Eh? ¿Tokens? Sí, no deberíamos hablar en un lugar como este. Mejor regresemos por ahora. E-entiendo. ¡Muchas gracias, Sara! Fui salvada por coincidencia. ¿No te irás, señorita Sara? ¡Ah, sí! Si tomo el teléfono ahora, solo descubrirá. Sí, no es buena idea que lo vea. Que seguro que empieza otra vez a intentar liarnos. Lo recuperaré después. Nosotros tres haremos el intercambio. Sara, Chidoin, deberías pasear en otra parte. Está bien, no me quieren. Mientras estén aquí, no puedo ir a buscar el teléfono. Tendré que venir después, cuando haya una oportunidad. Hasta entonces, iré a hacer atracciones, supongo. Vale, pues nada, antes vamos a hablar con ellos. Perdón, estamos discutiendo un intercambio de tokens. No eres bienvenida, Sara Chidoin. ¿Te puedes ir por ahora? Es raro, se siente como si estuviera siendo un poco amable. Lo siento, Sara. No me quieren. Vale, sí, o sea que ahora me dejarían ir también al cuarto de juicio de Kana. Entonces está confirmado que es ahí donde la hermana murió, ¿no? Bueno, aquí ya hicimos todas las cosas, así que... Cuarto de escombros supongo que se refiere a donde vimos lo del ordenador de Kai, ¿no? De todas formas, con ellos aquí obviamente no es buena idea ir. Eh, bueno, no creo que Nao y Gin me digan algo diferente. A ver, cuarto de relajación, ¿hay alguien? O Reco está aquí. Bueno, Reco entre comillas. ¿Por cuánto tiempo ha estado así mi cuerpo? ¿A qué se refiere? Quizás se refiere a lo de que esté herida, no lo sé. De todas formas, yo sigo pensando que esa rego no es real. A ver, cuarto de monitores. Ok, Gin. Hey, Sara, ¿encontraste un cargador de computadora? No. Como pensé. Mientras más normal es, más difícil es encontrarlo en este lugar. Vale. ¿Y nos queda alguien más por hablar? Creo que no. Así que ya tendríamos que ir a hacer un minijuego, ¿no? Vamos a guardar antes. Bien, pues escape en vagoneta es el que hicimos ya, o sea que tenemos escondidas... O si no, objetivo en la mira, a ver, escondidas. Participantes 2, fichas de recompensa 2, dificultad normal. Mientras te escondes de los muñecos malvados, tira de tres palancas hasta que lleguen a su máxima energía para ganar. Eh, que Gikana y Alice... Vale, creo que no hemos llegado a ir a ninguna atracción con ninguno de los tres, ¿verdad? Vamos a ver qué habilidades tienen. Keiji. Siendo Keiji, la energía no disminuirá con el tiempo. Vale, reelegir. Kana. Siendo Kana, incrementa la cantidad de energía que se llena. Y en el caso de Alice... Siendo Alice, tus instintos de prisionero te advierten un segundo antes de que el enemigo voltee. Vale, o sea que con Alice sería el más fácil en esta ocasión para ir. Eh... Si Alice, lo único que recuerdo es que lo llevé para ver el game over del minijuego que hicimos con Kyutaro. Pero aparte de eso, creo que no nos lo hemos llevado nunca, ¿no? Pues venga, vamos con Alice. Evadir los ojos de los carceleros es mi fuerte. ¡Alégrate, Sarachidoín! Vale. Ahí están las palancas, ¿no? Oh, Dios mío, esta música. Traumas de Witches House viniendo a mi mente. Empezaremos contigo. Joder, qué música más tensa. ¡Ocultémonos con cuidado! ¡Ocultémonos con cuidado! Escondidas, reglas. Toca las tres palancas para moverlas y subir su energía al máximo. Toca la roca para esconderte antes de que el demonio voltee. Vale, pues vamos allá. Al tocar el icono de tu aliado recibirás consejos y más, así que buena suerte. Hm. Era muy bueno escondiéndome de molestias. ¡No me subestimes! No me habéis avisado de que se iba a dar la vuelta. ¿No se supone que Alice me iba a avisar? Vale, parece que se queda quieto un segundo antes de que se gire. ¿Por qué hay perros por ahí? La verdad es que este minijuego es bastante tenso, ¿eh? Ah, ha cambiado la música. Espera, ¿qué? ¿Estás tenso? Hostia, casi me pillan. Vale, vamos a esperar. Porque una vez se rellena parece que ya no baja. ¿Qué cojones es eso? Eh, no. ¡No! ¡Casi! ¡Ya está! ¡Ganaste la batalla! Joder, me he puesto un poco nerviosa, la verdad. Bueno, quitando al inicio que no había entendido muy bien aún cómo funcionaba, lo de que se quedaba parado un momento antes de darse la vuelta, luego ha ido bastante bien. Sí, supongo que en el caso de Alice era que cuando jugaba con él como que me avisaba un poco antes de que iban a aparecer, ¿no? ¡Eso no fue nada! ¡No te preocupes, Sara Chidoin! ¡Dividiremos las fichas por igual! Obtuviste una ficha. Y con eso, esta atracción está hecha. Vale, y de nuevo nos tocaría negociación. Vale, Reku, Kyutaro y... Y Nao. Sí, supuestamente este aún... No debería ser el momento en el que Kyutaro nos daría un game over si intercambiamos con él. Vale, pues... Pues vamos rápidamente a mostrar el game over del juego de las escondidas y ya vamos ahora a negociar. Ah, sí, ese es el aviso, vale, de que va a pillarte. Un poco antes de la cuenta. ¡Ayuda! ¡Por favor, escóndete, Alice! Oh, no, ¿me vais a meter un screamer? ¡Chan, chan! Vale, básicamente que nos matan esos enemigos. Vale, pues venga, vamos a continuar. Y ahora ya sí, nos toca negociación. Bien, pues vamos a ir hablando. Vamos primero con Reku. Sara, ¿quieres intercambiar 30 tokens? Escuchar un poco. He estado pensando cosas. Al final, tus propios tokens son inútiles, ¿cierto? Así que quería asegurarme de poder intercambiarlos por algunos objetos en el intercambio de premios. ¿Qué tal? 30 tokens. Intercambiemos. ¿30? Esos son bastantes. A ver, discutir. ¡Genial! Te serviré un poco de café. Muchas gracias. ¿Qué pasa? ¿Estás nerviosa? No, claro que no. Ey, Sara. No estoy planeando nada, ¿está bien? Solo pensé que sería bueno intercambiar algunos tokens. Ya que quedarte con los tuyos parece ser bastante inútil después de todo. Si ese es un poco el problema de Jean, que como no está intentando conseguirlos de nadie, me da un poco de miedo que le ocurra algo. Hasta puedes obtener fichas si intercambias tokens de otras personas, ¿no es así? Sí, tienes razón. O 30 son demasiados. Ah, Sara, déjame adivinar. ¿Temes que yo sepa tu información personal? Es cierto. Si intercambio 30 tokens con ella ahora, Reco tendrá 50 tokens míos. Ah, claro. Del primer intercambio que hicimos. Me parece bien que la sepas. No quiero que la sepas. Quiero saber la tuya. Eh, no creo que Sara tenga nada que ocultar realmente. Venga, si quieres saberlo. Reco, realmente no me importa si la sabes. Escucha, Sara. Mientras yo sepa quién eres ahora mismo, el pasado no significa ni mierda. Reco. Incluso si fueras una criminal o una verdadera idiota. Justo ahora eres la heroína que nos guía, enfrentando todo tipo de dificultades. Nada va a cambiar eso. ¿O me equivoco? Tampoco es que tenga intenciones de mirar tu información personal de todas formas. Así que relájate. Bueno, ya sea que intercambiemos o no, respetaré tus deseos, Sara. ¿Qué dices? ¿Intercambiarás 30 tokens? ¿30? Esos son bastantes. Aún así, debería hacer este intercambio. Vamos allá. Entendido. Intercambiemos, Reco. Trato hecho, Sara. Intercambiaste 30 mis tokens con Reco. Vale, pues con esto terminaron. Bien, pues en siguiente lugar creo que teníamos a Kyutaro, ¿no? Así que vamos con él. Bien, Kyutaro, a ver qué me cuentas. Sara, ¿tienes tiempo? ¿Quieres una charla sin intercambio aunque sea por una vez? Vale, en su caso parece que solo es hablar. Escuchar un poco. Nunca nos hemos sentado a charlar, o sí. No en muchas ocasiones tenemos tiempo para hacerlo. Aunque está bien si estás ocupada. ¿Qué te parece? Bueno, pues hablemos. ¡Me alegra oírlo! Muy bien, siéntate. ¿Estás descansando bien? Te veo bastante pálida. ¿De verdad? Sí. Nadie pondría a alguien que se ve como tú en el montículo del lanzador. ¿Eso es... ¿Sobre béisbol? Claro, no tenías ningún interés en el béisbol, ¿cierto? Mi error. Sí, acabo de recordar que eres un béisbolista. Aunque de segunda división. Las heridas dan bastante miedo, ¿sabes? Podrían sacarte del equipo en el peor de los casos. Así que agradezco bastante que me dejen en segunda división. Y crecí en un orfanato. No tuve padres que supieran deporte ni nada. Tampoco fui bendecido con un coach. Solo con esfuerzo y poder fui capaz de entrar a las ligas profesionales. Para enfrentar a los mejores jugadores, solo tienes que practicar. Supongo que ese capricho hizo que explotara a mi cuerpo. Justo antes de mi gran momento, seguí y destrocé este fuerte cuerpo mío. Así que te presionaste demasiado. ¡Sí que entiendes! Por eso sé que no deberías hacerlo. Mantén vigilada tu salud. Come bien y saludable. Duerme bien. Haz ejercicio. Lo haré. Bueno, tienes padres que te lo digan, pero... ¿Quieres a tus padres? Sí. Eso pensé. Hay una gran diferencia entre personas solitarias y personas amadas. Decai, sentí la esencia de una persona solitaria. No sabía nada del chico, pero... Como soy alguien de su misma clase, quisiera ver que su deseo de antes de morir se cumpla. Kyutaro. Mi error. Quería que esto fuera como un descanso, pero terminó siendo muy serio. Oh, sí, Sara. ¿Tienes algún chico que te guste? ¿Por qué me preguntas eso tan de pronto? Eso digo yo, ha sido muy repentino. Debes tener al menos uno en la escuela. Así es la juventud. ¿Están tos con respecto? No tengo, no puedo responder. Me gustan todos, tengo que darle a esta. Me gustan todos. Es solo que... No hay nadie a quien pueda odiar. Entonces, ¿no puedes decidir solo uno? No vayas por ahí engañando a nadie, ¿escuchaste? Dios mío, Sara en plan rompecorazones. No me refería a eso para nada. Tengo cosas que hacer, así que eso será todo. Esconde en la culo, ¿eh? Al final ha salido huyendo. Bueno, con esto concluyen las discusiones. Vale, pues nada, solo nos queda Nao. Bien, Nao, ¿qué me cuentas? Sara, si te parece bien, ¿podríamos intercambiar 30 tokens? Vale, ella también quiere intercambiar. Escuchar un poco. He estado demasiado asustada como para intercambiar tokens. Me preocupa que intercambiar haga que algo malo suceda. Pero parece que todos los demás lo están haciendo, así que ahora solo estoy nerviosa. Pero si puedo intercambiar contigo, me sentiré más segura. 30 tokens. Es una cantidad considerable. Vale discutir. Muchas gracias, aunque sea solo por hablar conmigo. ¿Tanto quieres intercambiar? Sí, casi no he intercambiado con nadie, así que tengo bastantes tokens míos aún. Pensé que sería buen momento para comenzar a intercambiar estos. Si te parece bien, quisiera intercambiar contigo. ¿De verdad? ¿Por qué conmigo? ¿Qué hay del riesgo de la información personal? 30 tokens es mucho. ¿Por qué conmigo? Eh, quiero decir, no me siento tan segura con nadie más aparte de ti y Sara. Si se tratara de eso, Alice, daría un poco de miedo. Pero Sara, bueno, ni siquiera me opondría a intercambiar mi ropa contigo. Eh, bueno, eso ya es. No sé de dónde habrá sacado eso, pero ¿confía tanto en mí? Por favor, no te preocupes por mí. Si no puedes hacerlo, solo recházame. Da un poco de miedo, pero podría considerar preguntarle a alguien más. Sara, ¿intercambiarías 30 tokens conmigo? ¿Qué hago? ¿Debería hacer este intercambio? Eh, creo que me voy a quedar con Nao, seguramente. Es que, Reco, aún está el hecho de que no me fío mucho de que sea la real. Así que, venga, vamos a quedarnos con los de Nao. Entendido. Intercambiemos, Nao. Muchas gracias. Eres muy amable, Sara. Intercambiaste 30 mis tokens con Nao. Sé que ahora mismo tendríamos 30 de Gin y 30 de Nao, ¿no? Bueno, terminaron las negociaciones. Ya es hora de que vaya a buscar el teléfono que dejó la hermana de Kana. No puedo dejar que Kana lo descubra, definitivamente. A ver. Quiero mirar. Oh, nos quedan solo 40 nuestros, vale. Es verdad, teníamos 10 de Kyutaro cuando fuimos con él a la atracción de lo del brazo. Vale. Vamos a guardar. Bien, tenemos que ir al corredor en ruinas, ¿no? Y desde aquí al cuarto de juicio de Kana. Logré llegar aquí sin ser descubierta. Ahora solo tengo que buscar. Sí, bueno, no está. Seguro que se lo ha llevado eso, tío. Busqué por todos lados debajo de la cama. El teléfono no está en ninguna parte. ¿Qué? ¿A dónde fue? No está. ¿Cómo puede ser que no esté? ¿Buscabas algo? Va a ser So. Lo sabía. ¿Podría ser este teléfono? ¡So! Me pregunto si di en el blanco. ¿Tú tomaste el teléfono? Bueno, sí. Regrésamelo. ¿Lo leíste? ¿Qué estás planeando? ¿Lo leíste? Bueno, es que si digo lo leíste le va a dar más curiosidad. Bueno, es que cualquiera de las tres yo creo que le va a dar curiosidad del contenido del teléfono. Bueno, vamos a confirmar si lo ha leído o no. Espero So que Kana, que está siendo buena contigo, no tengas malas intenciones de ir a joderla. ¿Leíste lo que había? ¡Ese mensaje cruel! Por supuesto. Un mensaje de odio escrito para Kana de su hermana. O mejor dicho, un mensaje preparado que le haga pensar eso. Solo piénsalo bien, ¿sí? ¿Piensas que su hermana podría escribir ese mensaje mientras está a punto de morir? ¿Eh? Si recuerdo bien, había un tiempo límite en el primer juicio, ¿no es así? ¿Acaso alguien que no quería morir se rendiría tan pronto y dejaría un mensaje? Y uno con espacios y letras mayúsculas. Bueno. Solo hay una respuesta. Este mensaje fue fabricado. ¿Fabricado? Increíble, ¿eh? Definitivamente esto es para que Kana se sienta completamente acorralada. Tan solo es un acto de completa malicia. Algunas personas harían lo que sea para molestar. Me hace gracia que digas tú eso. Fuiste tú, ¿verdad, señorita Sara? Disculpa, encima me quiere echar a mí las culpas. O sea, Soh, vete por ahí. Cada vez que empiezo a tener un poco de esperanza en ti, te lo cargas. ¿Qué? ¿Estás diciendo que yo escribí ese mensaje? Lo vi todo. Pusiste ese teléfono bajo la cama. ¿Qué estás diciendo? Lo escondí para que Kana no lo viera. Me lo hubiera quedado si quisiera mostrarlo. ¡Qué acusación tan falsa, maldito seas! Lo escondí para que Kana no lo viera, supongo. Yo no lo puse. Lo escondí ahí para que Kana no lo viera. ¿Lo escondiste, ah? Es obvio que Kana investigaría este cuarto tarde o temprano. El sentimiento de que tal vez su hermana haya dejado algo la atraería hasta aquí. Un mensaje en un teléfono que encontró. Lo tomaría enseguida. La haría caer en desesperación. Y esta vez la destruiría completamente. ¿Acaso pretendías ofrecerle ayuda a Kana cuando estuviera desesperada para que dependiera de ti? ¡Tío, Soh, pero ¿de dónde coño te sacas toda esa mierda? ¡Ya deja eso! No puedo evitar sentirme intrigado por los métodos que usas para ganarte la confianza de otros. Desde el juego principal, lo he estado pensando. Vamos, que una de dos o has recuperado tu memoria o no la habías perdido en primer lugar, que es lo más probable. Desde el juego principal, Soh, tú, tus recuerdos. Se mentir sobre perder la memoria aquí, hijo de puta. No puedo confiar una mierda en este tío. A ver, yo ya tenía sospechas de que realmente hubiera perdido la memoria, pero... ¿Mentiste? ¿Te sigue sorprendiendo a estas alturas, Sara? ¿Qué otra cosa podía hacer? No podía permitir que me dejaran a un lado. Quería conseguir fichas. Sé que ese era su puto plan. Claro que no esperaba engañarte a ti, Sara. Bueno, sería suficiente con encontrar a una sola persona idiota. Soy una tonta por haberme preocupado aunque sea un poco. Bueno, no importa. Tú y yo no nos vamos a llevar bien a este punto. Cuando esté con todos los demás, actuaré igual que antes. Dios mío, es igual de buen actor que Asher, hijo de puta. Es que seguro que son primos o algo de eso. Lo que pienses o no importa. Voy a recuperar ese teléfono. Lo destruiré por el bien de Kana. Tienes una mirada feroz en los ojos. ¿Es esta tu verdadera naturaleza, Sara? Yo... Recuperarlo a la fuerza. No hacer nada. Por una parte, es como quiero pegarte, So. Pero no sé. Temo un poco que mientras se lo intento quitar, aparezca Kana o algo de eso. A ver, yo no creo que So vaya a enseñárselo. Creo que con Kana sí que está un poco en mejores términos que con los demás. O sea, si fuera otra persona, probablemente se intentaría ir a joderle. Pero yo creo que Kana no va a ir a por ella. So, por favor, demuéstrame que hay una pequeña pizca de bondad en ti. No puedo ponerle una mano encima. No sé lo que puede hacer, So. No puedo usar la violencia sin cuidado. Voy a llamar a Keiji y a Kyutaro. Hay mis guardaespaldas a que le den una paliza. Nos vemos, Sara. ¡Espera! ¡Me atrapó otra vez! ¿Cómo es que siempre lo logra? Con desesperación salí del cuarto. Día 2, noche. ¿A dónde fue So? No puedo simplemente ignorarlo. Vale, pues nos tocaría buscar al cabrón este. Muy bien, chicos. Pues nada, vamos a ir dejando ya esta parte que vamos bastante bien de tiempo. Puto So, tío. Puto So. Cada vez que parece que va a hacer algo bueno, que a lo mejor empieza a estar un poco de nuestro lado, siempre la tiene que cagar el cabrón. Nada, yo veía venir que lo de la memoria muy, muy probablemente iba a ser una mentira o algo por el estilo. Porque claro, es que si no iba a estar como súper acorralado ahora en el grupo. Qué hijo de puta. Yo solo espero que no le haga nada malo a Kana, porque es que si no, pobrecita. Encima que ella deposita su confianza en él. Ah, Dios mío. Este hombre, ¿qué vamos a hacer con este hombre? Pues nada, chicos. Aquí se queda esta parte de Kimigashine. Ya lo continuaremos mañana. Y por cierto, es muy probable que hoy suba ya el vídeo de la votación, ¿vale? Para elegir qué juego haremos para sustituir a Alice. Así que nada, chicos. Pues muchas gracias por ver. Comentad, suscribíos y demás. Y adiós. ¡No, acá hay tiempo para el té! Mientras tengas la gente en otro sitio, estamos acabados. Oye, no, aquí todos estamos locos y eso es una buena excusa para ir al infierno. ¡Puedes aprender!